Hola, ¿cómo estás? Soy Lorena Molinero y para este vídeo vengo a hablarte sobre cambios. ¿Por qué tenemos tan asimilado que cambiar es algo malo? ¿Por qué se dice no cambies nunca? ¿Acaso es que tenemos que estar encadenados a ser siempre la misma persona? ¿A llevar siempre la misma vida? Yo creo, personalmente, que eso no es sano. Y por eso estoy aquí, para hablarte sobre los cambios y sobre las cosas positivas que tiene cambien. Está muy extendida la creencia de que cuando cambiamos vamos a empeorar como personas o nos vamos a convertir en alguien completamente diferente, que nada tiene que ver con esa otra persona que éramos antes, que vamos a traicionar nuestros principios y que vamos a ser lo peor de lo peor. Pero, sin embargo, la gran mayoría de personas que cambiamos, evolucionamos y evolucionamos a mejor, nunca vamos a peor. Por lo general, lo que se busca cuando estamos en pleno cambio es mejorar, tanto mejorar nuestra vida como mejorarnos a nosotros mismos. Por eso hoy te quería invitar a que realmente te atrevas a cambiar, que dejes atrás esas creencias de que el cambio va a ser algo negativo o que te va a traer algún tipo de consecuencia negativa con los tuyos o respecto a un trabajo, respecto a tu vida amorosa, familiar, etc. Y pongas en tu cabeza el chip de que el cambio es evolución, de que cambiar es algo muy bueno y de que todos deberíamos de cambiar. Si no, significa que nos estamos estancando, que nos estamos agarrando a un clavo ardiendo y que sea una vida buena o mala nos da lo mismo que seguiremos en ella durante toda nuestra vida. Y mira que tenemos vida. Si no cambiáramos, todavía nos estaríamos comportando como éramos cuando éramos niños. Y si lo piensas, pues no tiene mucho sentido. Lo bonito en esta vida es crecer, ir mejorándonos, ir perfilando nuestra personalidad y por supuesto las circunstancias, nuestro entorno, la gente que nos rodee y muchas más cosas va a determinar cómo somos y cómo es nuestra vida en general. Así que rompamos ese prejuicio que tenemos tan arraigado en nuestra sociedad. Cambiar no es malo. Y en vez de decirle a tu amigo no cambies nunca, dile cambie, pero cambie siempre o mejor. Y de esa manera te asegurarás que la persona siempre va a estar en continuo crecimiento, va a luchar por esos sueños, ¿no? Y por conseguir ser alguien mejor, tener mejores cosas en la vida y no hay nada de malo en ello. A veces somos incapaces de dar un paso hacia una nueva vida precisamente por eso, porque creemos que abandonar la que tenemos ahora es algo malo o nos van a tachar de algo o nos van a juzgar de forma que no nos juzguen. De como, pues eso, persona cambiante. Y vaya, una cosa es que un día seas de una forma, otro de otra y al siguiente de otra. Y una cosa muy distinta es que vayas en progresión, que te plantees ciertos objetivos, vayas a por ellos y te mejores como persona. Jo, has cambiado y ya no mereces lo que digas. Pues claro que he cambiado, la vida continúa, la vida sigue y ya no tengo 15 años. Así que desde aquí te animo de todo corazón a que cambies tu vida, a que te plantees ser mejor persona, ser la mejor versión de ti mismo. Y por supuesto que vayas a buscar la vida que realmente deseas, la que te mereces, ni más ni menos. Lo natural es cambiar. Los árboles cambian sus hojas, las flores cambian sus formas, el agua cambia su estado, todo lo natural en esta vida cambia. Las nubes cambian, el sol cambia de posición y todo se mueve y todo está en constante cambio. ¿Por qué nosotros deberíamos de quedarnos anclados en el pasado? Me pregunto yo. Espero que esta reflexión te haya hecho pensar y plantearte algunas cosas en tu vida, porque quizás era lo que necesitabas, ¿no? Que alguien te diera ese empujoncito y consiguieras lanzarte a realmente cambiar tu vida ya. Te mando un abrazote enorme y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 Gracias.